... ...muy buenas de nuevo aquí en 101 Televisión Cádiz y Andalucía... ...desde la Plaza Frajela, en aquí, desde el Gran Teatro Falla de Cádiz... ...escuchando este sonido, de ese estribillo tan famoso... ...de su día, de este coro, de la Isla de León, de San Fernando... ...que abre la sesión de hoy, Irene Abril, con esto tan bonito como es. Muy buenas noches, Javi, y Andalucía, la verdad que aprovechando el pasacalle... ...de este coro de Luis Betanzo, que bueno, viene encantando... ...qué bonito, qué bonito San Mica y qué bonito está con el carnaval... ...así que, pues nada, que mejor comienzo que este con un pasacalle, Javi. Un pasacalle, que la verdad que es una cosa que nos gusta, ¿eh? Que nos gusta ese ambiente, pues en esta cola, que ahora mismo, como siempre, como veis... ...esta cola que está esperando ahora mismo, para que... ...entrar ya en este teatro, para su localidad... ...pero nosotros tenemos una suerte y un privilegio muy grande, Irene Abril... ...que nosotros tenemos una localidad preciosa, sobre el Foso, y yo en la trasera del Falla... ...y con nuestro compañero Jota, que lo digo públicamente, pedazo de equipo que tengo yo aquí en Cádiz... ...Jota, que está haciendo una labor magnífica en eso que ha venido... ...Irene Abril, desde el Foso, con las clónicas, igualmente con temas también de TikTok y redes sociales. Oye, Irene, vamos a ver un pequeño repaso de la sesión de hoy. Venga, vamos a hacer un repaso, empezamos con el coro que acabamos de ver en el pasacalle... ...que viene desde la localidad vecina de San Fernando... ...y los autores son Victoriano Cano y Luis Betanzo. Luis Betanzo, perdona, es una persona que de verdad que ha cogido el coro... ...y va para arriba y cada año está trayendo un nivel increíble, ¿eh? Le tengo mucho cariño y me encanta que su majestad el tango... ...esté presente en la isla de León, San Fernando. Seguimos con la comparsa, qué bonita es Cádiz, de Luis Ripoll y Juan Ramón Fernández Barberín. Luis Ripoll, en palabras mayores, Luis Ripoll que es un grande de nuestras fiestas. Un clásico de la comparsa. Seguimos con la chirigota, la historia interminable de Luis María Rodríguez Rondán. Atento, esta es la chirigota, vamos a dar una pista. ¿Se acordáis cuando vino, eh, de lo de Julio? Julio Iglesias. Sí. La chirigota de los palacios, eh. Que por cierto, que estará por aquí mi gran amigo Sergio, eh. No sé si lo van a traer este año. O vinagre, ¿te acuerdas? Sí, sí. O tomate, o tomate. Vinagre, vinagre, tengo yo todavía en mi casa que para la mensaje tú vendo. No, es que son tres litros, es que son tres litros de vinagre, es que me dura, me dura. Bueno, seguimos con la comparsa, la alegría de Cádiz. Después de ella vendrá la chirigota, el niño de Isabelita II. Perdona, ¿quién es? Que es la chirigota de Rota. ¿Y quién es? ¿Lo sabes? ¿Quién va ahí? Bueno, yo sé el tipo del año pasado. ¿Pero sabes quién va ahí cantando? Tanta, 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 trivia. ¡Antonito Molina, Antonito Molina, eh. El cantante, eh, que viene ahí, eh. Que estuvimos el otro día, le mando un saludo, ¿verdad, Irene? Y que él viene con su chirigota, eh, como es tradición, como de siempre. Y terminamos la noche con la comparsa de las murallas, que viene desde Morón de la Frontera, la provincia de Sevilla. Morón, eh, ahí tenemos grandes seguidores, eh, que lo sigues, que lo sigues. Morón, un buen sitio. Bueno, pues, señores, un día más, eh, como sabéis, aquí desde el Gran Teatro Falla de Cádiz, en abril y este que te habrá, pues le vamos a llevar la información de esta jornada. De hoy miércoles, eh, y como siempre, un pequeño resumen, Irene, del día de ayer, no sé, algo de destacar por tu parte. A mí me gustó muchísimo el coro, Javi, la verdad es que yo disfruté muchísimo, porque yo disfruto muchísimo los coros en el foso, la verdad es que se escucha muy bien el coro de los estudiantes, que venía muy fuerte y fue muy aplaudido en el Falla. La verdad que sí, no sé qué te parece a ti en Camerino. A mí me encantó, la verdad que me encantó el coro y me encantó también la comparsa de Andrés Morales y de Cuarto Kilo y de mi gran amigo Raúl, eh, del cantao Galvez. Dos pasodobres muy guerrillero, dos pasodobres uno delicado, pues, el tema de esa deuda que se le tiene a las agrupaciones y el segundo, pues, que sean más valientes los autores en cantar en Canadá. La verdad que me han pensado fuerte, ¿eh? Hay alguna culpa que me han venido de ríos. A ver, yo siempre digo que todos los años hay muchísimo nivel, pero es que este año en comparsa tenemos mucho nivel. Por cierto, Irene, es raro, es verdad, ¿no? Y yo creo que coincidimos los dos que te rías con unos cumples de comparsa. La gente le agradeció, hubo un hombre que gritó desde el patio butá que dijo gracias por hacer cumples de comparsa, que sean graciosos, porque es verdad que los cumples de comparsa siempre se atragantan un poco más, porque es más difícil. Claro, esa parte que me he indicado, dice, Andy, se va a separar de Luca y sépárate de la nevera. Y yo creo que de las mejores virtudes que puede tener un carnavalero es reírse sobre sus cosas y de sí mismo. O sea, que Andy lo abordó ayer, la verdad. Ahí, bien. Bueno, que comenzamos, ¿no? Vámonos para adentro, que ya está el coro, bueno, que acaba de subir el coro para el salón. ¿Qué número? ¿Qué número? El 7. El 7. Es que el 8 es el de las agrupaciones pequeñas, es que yo los números me bailan. Ah, pásala. Lo que vamos a bailar ahora va a ser, su majestad, el tango, del coro de San Fernando, el Luis Betanzo. Y con ese carnavaliti güeni. De Cádiz. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Camerino número 7 del Gran Teatro Falla de Cádiz y es un fijo y una alegría ver el coro de la isla y ve a Luis. Un poco cambiado porque ya está metido en el tipo, pero reconocible. Sí, hombre, ahora mismo soy una persona vitamina, ahora te puede arrimar a mí todo lo que tú quieras. Te voy a contar ya de todo lo positivo. Lo que es positivo es que este coro siga con esa llama y eso es bonito, ¿no? Y más en la isla de León. Sí, sí, nosotros ya llevamos bastante tiempo y además cada vez vamos creciendo en el grupo, que eso es lo bueno, ¿no? Hay mucha gente que se quiere arrimar al coro y eso es lo que estamos consiguiendo cada año, el no parar y el ir creciendo hace que eso, que cada vez se sumen más gente. Y este año hemos conseguido formar un grupo más potente todavía que el año pasado. Mira, ahora que yo vivo en la isla pues voy a aprovechar y si no para el año que viene pues bueno, ahí voy. ¿Qué coro vamos a encontrar, Luis? Pues un coro, como vamos representando personas vitaminas, pues un coro muy alegre. Un coro que va a decir lo que significa una persona vitamina que no solo está para lo bueno, sino también para decirte las cosas malas, pero decirte las bien para que espabile, ¿no? O sea, es una persona a la que todo el mundo necesitamos hoy en día. Ya estamos cansados, ¿verdad? De cantar penas y de cantar. Entonces lo que queremos es cantar de eso, alegría y que la persona que tienes al lado y que está sufriendo algún tipo de enfermedad mental, que siga para adelante y que se apoyen los que tienes cerca y que gracias a ellos siga hacia adelante. Eso es lo que vamos a representar en el teatro. Estoy viendo el tipo, en este caso Difra, comentar un poquito, en temas de los artesanos, ya sé que está Pili ya por aquí atrás también, en temas de maquillaje, comentar un poquito, ¿quién ha realizado todo? Sí, Art y Vida, Álvaro, que llevamos ya también trabajando con él varios años y la verdad que es fantástico el tipo, como es muy colorido, es lo que queremos, hemos creado, nos hemos inventado un personaje, realmente un personaje que eso, se llena con letales de mucha luz, mucho color, que tú lo veas y te entre por los ojos ya la alegría, ¿no? De verlo y eso es simplemente lo que vamos representando. Luis, te he dicho anteriormente que un coro que está creciendo, un coro que va más y muy complicado, ¿no? Mantener esa línea y ir ascendiendo hacia arriba cuando hay una gama de buenos coros, de cada vez más coros, no es como la época de los años 80 y principios de los 90 que había 4 o 5 coros, ahora es más difícil encontrar voces y personas comprometidas, ¿no? Claro, ya no solo el tema de voces, sino también el tema de orquesta, porque claro, yo lo vivo, yo lo vivo, porque fíjate tú, 15 coros en este año y 15 coros que cada vez vienen muy preparados, ¿no? Cada vez se escuchan mucho mejor y el tener, buscar gente para sacar, porque tenemos en cuenta que son 35, 40 voces, porque la orquesta también puede cantar, encontrarte 10 de orquesta, subpúa, que sobre todo es lo que más escasea, es muy complicado y ya te digo que nosotros tenemos la fortuna de estar creciendo y de que se nos van arrimando gente, entonces esa fortuna no la tienen todos los coros y gracias a Dios nosotros nos podemos sentir dichosos en ese sentido. Pregunta obligatoria, seguramente ha escuchado a tu gente también del coro de Julio, ¿qué te ha parecido? Porque hoy estaba hablando yo con el Pacoli y con el Laú, con Frabe y digo, el tango es una maravilla. Yo que ahí, yo no soy objetivo, es mi coro, a mí me encanta, ¿no? Es mi coro y lo vivo, vamos, estaba pendiente porque sí, porque me encanta. De hecho, como tú sabes, yo he salido ahí y en el repertorio de nosotros este año pues llevo un guiño a Julio porque tenía esa necesidad, ¿no? De acordarme de él, es una pequeña tontería la farseta que la terminamos con el Vamos a la ópera, el inicio de la farseta de Vamos a la ópera. Y es una manera de recordarlo a él, de la etapa que yo también viví con él y también de que cuando yo empezaba a tocar la bandurria, que creo que vamos a la ópera era del año 91 si no me equivoco, es la primera farseta que yo empecé a aprender la bandurria. O sea, es un guiño pero también es muy sentimental porque yo he estado ahí, he vivido esa familia y tenía esa necesidad de hacerlo. Hay un beso a toda la familia de los pardos, a tanto Julio y a las hermanas que son para comérselos y a las señoras, ¿eh? También. Por cierto, hablando de Julio, se ha presentado ese sello, ¿no? De Julio Pardo, que también lo podéis echar un vistazo en la Casa del Carnaval, que está ahí en la Torre Tavira. Uy, que Dios momo reparta suerte. Reparta suerte, nosotros estamos muy contentos en el trabajo, hemos trabajado mucho y ya está, es lo que le hemos dicho al coro, que lo que se trata es de disfrutar, disfrutar ya en escena porque el trabajo está hecho, que en cuanto abran la boca ya el repertorio va a salir solo. Que disfrute y que contagien esa alegría que queremos contar ya a todo el mundo. Qué bonito. Yo, con tu permiso, me voy para acá, esto es la encerrona mía, mi encerrona, porque ella tiene la cara como ahora mismo, como, y sí, que es que si no, esto no es tradición, que yo te coja, de repente te no te lo esperas, es lo que quieren. Pili, de Piarle, tiene la, mira, se ha puesto ya hasta mala y todo. Qué nerviosa. Claro, es que yo soy como el vestido de Forde, pero de Cádiz. Escúchame. ¿Cómo estás? Estresada. Qué raro, es ahora que coja. Pili, Pili, que tiene, oye, Pili, antes de que nada, comentalo un poco. ¿El tema de maquillaje, de lo y todo eso? Dime. De ellos, de ellos. De ellos, los míos, tú me has visto como vengo, ¿no? De la guerra. Tú estás trabajando. Comentalo un poquito, el tema de ellos. Pues nada, lo que lleva es un clásico que es el crepé. Y nada, es un maquillaje, según lo ha hecho el artesano, pues nosotros somos un eslabón más y aquí estamos recortando. Se puede comentar que en esta agrupación es sencillo, ¿no? Bueno, es que tiene muchas cositas. Es sencillo, pero tiene que si los ojitos llevan dos tornos, pues ya lleva ahí la complicación. Las de las niñas, muy bonitos. Este es lo que lleva es el tema de la... La casualidad, no sé, ahora si no, que coja el maquillaje de una... Porque lleva mucha fantasía y te lleva unos ojos, un degradado de ojo y la verdad es que han trabajado las niñas maravillosas. Oye, Pili de Pialet, ¿eh? Que hace un magnífico trabajo en el carnaval de Cádiz. Ahora no te voy a coger a ti. Hoy te va a librar. Ahora, ahora me dirá. Ahora no te voy a coger. Ahora no. Eso es lo que es. Ya te cojo luego. Ah, es que la encerrona. Ya te cogeré. Esta de aquí es nueva, ¿no? Esta no estaba allí. Vale, vale, ya Pili me dice luego. Bueno, señores, este magnífico equipo, pues está siendo un alabado sublime y más con esta agrupación de la Isla de León. Fiede, casi nada. Más, 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 más. ¡Gracias! 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 En Puerta del Mar cada semana se aparece una fantasma caminando en el pasillo Cuentan que el petro es una petra porque porque se la encuentra reflotando dos arcillos Puede ser que fuera una enfermera o la paciente primera que murió en el hospital O puede tratarse del alma de una doctora, una limpiadora o celadora Pero yo no creo que sea algo alucinante Toma mi camina, quema fantasma, solo contrato que aquí se hace En cuanto veo que amanece un nuevo día Y los redobres ya me anuncian que de tierra la varía Cuantito tengo un huevo en tu carita, mi carita Te ha vuelto la tarde de un carnaval Me sale un gole por mi gente, mi perrero Que convierta a los obreros los más ricos de la tierra Por mi cariño de la isla hasta la niña de este mundo la alegría Y el que no diga ole que se le vayan las vitaminas Ole, ole y ole que se le vayan las vitaminas Fíjate, esto es una alegría de verdad Veo a Luis de Tanso, ahora desde el tirón a la siguiente ocupación Y estoy con el grande Luis Ripó Un histórico del carnaval, una llama que sigue viva Y es una alegría Luis, que tú me digas Aquí estoy yo, o otro leñito más No se tiene que perder esa llama Luis Hombre, esto para escribir carnaval no hace falta coger una soleta Ni hace falta coger una picola y picar una pared Ni nada de eso Simplemente es tenerle mucho cariño Que te guste escribir E intenta hacerlo lo mejor posible Y así tu tiempo queda ocupado en una cosa que te encanta Que a mí por ejemplo me encanta hacer esto Y además te estoy viendo Y esa alegría y esa cosa que tienen los ojos, ese brillo De oye, como he dicho anteriormente Traigo mi grupo, traigo una cosa que me gusta Y eso es muy positivo Y seguir haciendo carnaval Hombre, y Dios quiera que me dure Porque es una cosa que me relaja Me da juventud, me da vida Me hace palpar a gente mucho más joven que yo Comentar, discutir con ellos Ver cómo las ideas cambian Cómo las culturas cambian Cómo el carnaval en pleno en sí ha cambiado Ten en cuenta que cuando yo vine de Chabal al Falla Era en el año 1971 Entonces he visto pasar por aquí tantas cosas Que ahora veo lo que hay Intento meter con calzador lo mío Pero no tengo más remedio que adaptarme Más o menos a los tiempos A los tiempos Luis, ¿qué comparsa lo vamos a ver en la tabla? Pues ahora vamos a ver una comparsa De gente de Cádiz Que por motivos de trabajo Están fuera de Cádiz Que llevan décadas fuera de Cádiz Y ha coincidido que han En una estación Ponla donde tú quieras Han coincidido Vienen para Cádiz En un tren que viene a Cádiz Y resulta que Cádiz está en carnaval Y se disfrazan en la estación Y vienen aquí a cantar y a contar sus vivencias fuera de Cádiz Eso es, así de sencillo Luis, piensa que en este COA como está ahora Como tú dices, ¿no? Los tiempos que estás cambiando ¿Hay que ir de primer momento fuerte en letra? Es que Verás tú Los temas políticos Mira, el gran Paco Arba Mi mentor, mi maestro Huía de la política Hacía sus críticas Con su aje Con su coña marinera Con su carga gaditana Pero huía de los temas políticos Y hoy en día Hay un montón de pasodobles Que te da la impresión Que ya lo has escuchado por la mañana En las tertulias De cualquier programa de televisión Y entonces eso a la gente no le cala del todo La gente quiere crítica de Cádiz Y cariñito Y cariñito Que el bello se levante Que les recuerde su barrio Que les recuerde su niñez Que ahora están en otro mundo Que los que empezamos de jóvenes ya somos abuelos Nuestros nietos incluso ya están cantando Y mejor que nosotros Y mejor que nosotros Y entonces cuando viene un viejete Con un pasodoble entrañable Que quiera que no Pues cuela O sea Marca Oye Muy importante Primer día Siempre le damos su sitio a los artesanos ¿Quién ha organizado Diffra? Esto lo ha hecho una costurera En la base Y el tipo lo han terminado el grupo De hecho Ahora mientras ya nos estábamos vistiendo Bueno se estaban Yo este año no me he visto ya Pero mientras que se estaban vistiendo Estaban terminando el tipo ellos Poniéndole los detalles que a ellos les gustan Ten en cuenta que es un grupo Que se va a disfrazar de carnaval No es un tipo sacado de un escaparate O sea Cada uno se ha puesto los detalles que ha querido Sobre una base Y a ver A ver A ver que efecto tiene eso en escena Así de sencillo Bueno Luis Que te deseo lo mejor Como siempre digo yo Que Dios Reparta suerte Venga Que lo reparta Y ahora nosotros Después de estar con Luis Pues lo vamos a hacer Camerino número 8 A escuchar Pues calentando voces Antes de irse a esa tabla Del gran teatro Vámonos Primero ¡Salió! Más de media vida curando, tan lejos de mi nacidad, siempre construyendo y reparando, viendo cosas tan bonitas. Porque hay un pedacito de mi vida, por Madrid o Cataluña, bloque de algún puente de corruena, las arpas de un molino y catedral, al dinero es valido un camarero, por tanto, si Dios lo va. Más de media vida curando, tan lejos de mi nacidad, y siempre con mi alma de poeta, pero yo te juro, Cataluña, que no he visto por mi mar, que no hay cosa más que verás. ¡Salió! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que me ha pusido resumir esta casada y me atacan y solitar! ¡Aplausos! De hombre a mija yo le quise poner mi niña Antonia Y se cambió el nombre cuando se hizo mujer Antonia Ya no se sentía Antonia, decía que se sentía Antonia Y ya con la confianza no terminado llamándola ñoño Ahora se siente Antonia, un género no binario Y se ha puesto un pedazo ¡No, chiquito! ¡Otra vez con el nabo! 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 ¡Aplausos! ¡Otra vez con el nabo! ¡Otra vez con el nabo! ¡Venale, venale y vamos a ir! Pero tiene que quedar al aire libre Porque en Peña no se puede quedar ni en locales, recintos cerrados no se puede quedar No hay que poner una carpa Escúchame, ¿cuántos autocarres...? No, 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 no me sea... Ha dicho él, ha dicho él No, autocarres no, viene gente que le gusta mucho el carnaval, viene familia evidentemente Pues que te da un... ¡Rebote! Tiene tus 30 entradas que te da el COA, que hay que pagarla, ¿eh? Que no sé qué es la gente que aquí viene a ti 30 personas que nos conocen Los demás son gente del ayuntamiento, gente del pueblo, que vienen porque les gusta el carnaval Pero no te aseguro yo que haya más de 40 o 50 personas Porque están quedadas mucha gente sin entrada Que parecía que el día era flojo y no es flojo, ¿eh? Pues yo tengo dos Tiene dos, dame Tío 60 euros Es yo Vienes al programa Vengo Eh... Una de las preguntas que te tengo que hacer, y él estará conmigo ¿Cuántos años tiene más? Atento ¿Quién... ¿Quién tiene más años? ¿Tú o el Falla? Te lo contesto en el primer paso doble ¿Sí? Sí Que lo sabes Que lo sabes ¡Ay! Es un spoiler, bueno... Ya hemos salido, ya hemos salido Bueno, que... Se me ha liado, se me ha liado Bueno, que había uno de los nuestros Entonces nos sigue mucho tiempo Y muy contento que tú estés siempre con nosotros y que nos apoyes Eh... Tenemos a Sergio por ahí en el público Que lo sepa él Me ha mandado un mensajeito, me ha mandado un mensajeito Sergio En el público, va a estar después la peña Como esto sale mañana Estáis todas invitaos la peña Estáis todos invitados Cuando usted vaya a llegar, no hay nadie Pero la verdad que esta gran familia ahora en serio es una alegría He visto como vais creciendo poco a poco y se habéis creado ya hasta gente que, oye, ¿cuándo canta el señorígota de los palacios? es una cosa que está pendiente ¿por qué te ríes? ¿ah, que ha visto a Sánchez Reyes? que estamos ahí atrás dormimos juntos y todo, de vez en cuando es una palabra que me salió el otro día en una entrevista la simbiosis la simbiosis de Luis y la señorígota de los palacios es que me utiliza también es un bastinazo, este tío es un bastinazo yo hace muchos años lo tenía como un ídolo era un ídolo para mí ¿va a llorar? seguro que lloro y me dijo que yo no sabía que había salido las trampas, las trampas que tengo ¿te hemos hecho un préstamo nosotros? oye, escúchame además tiene un montón de pintura en Cádiz ¿no te quiere venir a pintar a los palacios? no puedo, no puedo, estoy no doy abastos, sigue hablando en la plaza de abastos lo dicho, lo dicho Jordi y Luis María son referentes en el mundo porque más tiempo lleva Jordi en el programa y más tiempo lleva Luis María en el programa y le vuelvo a recordar que lo hago todos los años que no tiene todavía ¿aquí queda el pin o la máscara? no el antifad de oro el antifad el pin, el pin dice Guillo que yo te voy a dar esta ahora ahora eso es un cate caravela negra repítenla como sigue la cosa así el antifad de oro lo voy a hacer igual que hizo Miguel Mellao que estaría conmigo el año que lo vendió que lo vendió en mi xiricota en aquellos duros antiguos que lo saben hay testigos que lo vendió después se lo recuperaron y se lo devolvieron por eso yo lo voy a vender yo vengo aquí habla tú Jordi yo vengo aquí yo vengo aquí porque me encanta esto esto es lo más bonito que tiene el carnaval y la vida esto es echar un rato con esta gente con la magia hombre siempre ellos están ahora he tenido muchos grupos que no los puedo olvidar en la vida los grupos que tenía anteriormente a cual mejor pero ahora estoy con ellos es como todo en la vida oye coméntamelo un poquito ya sabemos que iba de otra vez yo ya y lo sabes y lo sabes y yo ya al final se confunde venga Quillo no pero Quillo repetimos la entrevista otra vez Quillo tengo aquí el paso doble el primer paso doble porque ahora cuando claro cuando lo mojes sale la letra y ojo al dato vamos un momento que no hay nada mira no hay nada no hay nada no hay nada bueno me cuento una desdota resulta que el que ha preparado las cartulinas nos ha dado folios en blanco y alguien ha dicho Quillo bueno hostia pues folios en blanco porque hacemos una cosita en el popurrí y ha hecho así y dice Quillo las letras porque ha reciclado y las letras del grupo las tenía pintadas y yo que no va a ser no cojones cuidado que te mira los cuatro de arriba los cinco y dice Quillo mira que somos de los palacios mira con lupa últimamente vamos vamos a disfrutar este año y te digo una cosa nos vemos en cuarto ahí está oye una cosa para cambiar estamos en directo te imaginas una cosa muy importante y más el primer día que me gusta darle a su sitio los artesanos quien ha realizado el tipo tenemos mucho que hablar Javi porque es muy importante tú tienes que venir mira hemos tenido problemas hemos tenido problemas pero bueno no sale al caso decirlo pero nos ha echado una mano una mano muy grande Chema Ricerme de artesanos del carnaval de Huelva y nuestras mujeres que han cocido el tipo vale la pintura es de Chema pero la chaqueta la han hecho las mujeres el tema de pintura lo ha hecho Chema los atrezos que por cierto los pelos lo han hecho todas las mujeres entonces nos han hecho un cablazo hace un mes que nos dejaron tirados no digo más nada hoy es un día para disfrutar más no voy a decir ni el grupo va a hacer sangre de eso salimos ¿no? y estamos bien ¿no? pues ya está desde el primer día sabéis cómo venga hasta luego no te pongas celosa venga no te pongas celosa no te pongas celosa para el año que viene vamos a... oye el primer día a debuta me va a retirar mira mi niño mi niña mi niña ¿tú sabes realmente dónde te has metido? yo ahora mismo estoy en las nubes ¿sabes lo que te digo? voy a disfrutar en lo que voy a cumplir un sueño y acharlo lo mejor posible ¿tú eres consciente del autor que hay aquí? yo tengo no sé si es que estoy consciente del top pero tengo mucha confianza en él tengo mucha confianza en el grupo vete para acá conmigo hombre si me quedaste en tu sitio broma broma es nuestro padre tu niño ¿quién va? tú señores que vamos ahora lo que tú quieras es como tu programa que dura toda la vida y lo sabes al final al final va a llegar abajo va a llegar abajo lo va a hacer y se va a acordar el tabú señores que Dios nos reparta suerte y que sigamos creciendo y que los palacios yo le tengo un cariño muy especial yo lo sabes lo digo públicamente o dos o dos porque ojo al dato allí tú sabes cuándo entra pero no cuándo sale voy a decir una cosita es una de las chiricotas que vienen de fuera del extranjero que más está gustando en Cádiz como persona como personal no estoy hablando de ¿me entiendes? tú lo que quieres es una combi ahora vamos a ver que está cayendo muy bien en Cádiz esta agrupación que las quiere a todo el mundo las quiere las quiere el jurado las quiere señores los vamos al camerino número 8 que van a presentar voces con esta gran familia de los palacios y con este monstruo que esto es para comérselo esperemos que os guste y con este monstruo Señoras y señores, el concurso va a comenzar. Como veis, soy yo ni un caro, yo presento saber y ganar. Con agrado y simpatía, mi concurso día a día. Si año o año no termina nunca, es como la historia de mi arte, no importa. Es mi saludo, ya que la frenta caliente. A los cuatro juzgantes serán inteligentes. A la rebote si no contestan correctamente. Y si no se la sabe, pasará siguiente inmediatamente. ¿Cómo se llama en Cali o se diga el trono que en esos patinazos? ¡Farzo rebote! Cuando una tubería por prendida de agua se cierra la llave de... ¡Farzo rebote! Cuando un miniano flojo lo llamamos trabajo, ¡Farzo rebote! ¡Farzo rebote! Y si el virus del cómic aparece de nuevo, ¿cómo se le llama? ¿Lebote? ¡Lebote, carajote! ¡Farzo rebote! 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 ¡Farzo... ¡Farzo rebote! Atención, la primera pregunta, sobre los años que tiene Cádiz. Cádiz tiene más de tres mil años, y los míos, ¿quién lo sabe? ¿Pero yo tal que somos felicios, o tal que yo cuando fui rojado? Que en aquel entonces, el primer poblado, que en esta bendita tierra fue y se acercó, quedando maravillado. Tacita de plata fina, la más bonita del mundo empeor, tú sabes que por ti daría la vida. Muero, muero, pero no puedo, traigo cientos de preguntas con un nivel alto y variado. Que la cultura de esta tierra es una cosa más que evidente, que a lo largo de los siglos, curtió a su gente muy inteligente. En mi concurso no paro de preguntar, y más o menos me tendrás que contestar. Usted dirá que estarás en la otra, no sé, pero que nadie se me vaya a mi espadar, que es muy bonito siempre sabe y ganar. Y aunque a lo bueno siempre acostumbrado estés, que se puede, lo más bonito que tiene un concurso es saber ver. El primero vale la gracia, o cuatro meses de salvo, o cinco, o lo que sea, para yo lo que hago con los campeones, ¿vale? Ha llegado el momento de disfrutar al máximo. Las caras las quiero ver, cara de, 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 el momento que me monté. Me voy a ir abajo, viviendo que me voy a disfrutar. Si disfrutamos nosotros, hacemos disfrutar a la gente, ¿vale? Vamos a dar la presentación, por casa doble y finales por público. Y se acabó, ¿vale? Si usted quiere decir algo, eso, usted va a retirar los grupos. ¡Gracias! 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 Hola Hola Su cara me suena ¿Está usted ahí pendiente? lo que sí se está bien ya está aquí en este camerino y ayer y ayer y ayer era cuando estábamos aquí y fíjate lo que se digo digo nada esto no perdona oye que me encanta ver esas caritas alegres del personal de seguridad no de saber lo que trae y llegó el día día señalado y se pedió un día de nervios un día muy íntimo en nosotros los medios de comunicación siempre damos un poquito pero la verdad pero llegó 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 afortunadamente porque esto es más largo que la cuesta la alcaldesa y nada llegó estamos contentos de estar aquí sellamos un montón de tiempo le echamos un montón de esfuerzo y mucho sacrificio para hasta aquí y llegó a disfrutarlo y a dar lo mejor que tengamos y ojalá que le guste a la gente me gusta aquí que está con la cortina es que da otra cosita que si da otra cosita que compasar vamos a encontrar este año bueno bueno vamos a encontrar una comparsa diferente creo pero manteniendo el gaditanismo nos gusta que respire cada y la comparsa y bueno una comparsa de las que yo puedo ofrecer de las que ellos se hace y de las que a ellos les gusta cantar por otro lado siempre el primer día hay que darle su sitio los artesanos dime quién ha realizado disfraz tres o pues mira el atreso es de cuatro producciones del amigo que con rafa y compañía y tanto el diseño del tipo también pero nos lo ha cosido juana rendón que es una magnífica costurera a la que no le aconseja a nadie que la llame para que esté conmigo exclusiva y no sé si está siguiendo el concurso de si te da tiempo o como yo al día siguiente vamos escuchando más tranquilo las cosas ahí como está viendo la modalidad de lo que llevamos de concurso prácticamente una semana pues yo creo que es muy bien se lo he dicho a otros compañeros que la verdad es que últimamente el nivel de comparsa ya no te encuentras ninguna comparsa mala que tú digas me había levantado del sofá y voy a acostar ante cuando yo era chico había grandes grandes vacinados aquí y ya eso afortunadamente para el aficionado es casi impensable todo el mundo viene cantando muy bien todo el mundo viene con guitarra tocando bien todo el mundo entonces yo creo que el nivel está alto después están los maestros que destacan y que son los que ponen las cartas boca arriba pero yo creo que el nivel medio es bueno y que la comparsa tiene gozo de buena salud vamos y ayer hubo hasta cumple de comparsa que te hace reír como la comparsa de andy digo digo está claro es una es un arma más que hay que utilizar y hay que intentar perfilar en eso está claro que sí hay que venir a por todas bueno no sé dónde se habéis preparado ya se puede decir porque estamos hasta el día siguiente no te vas a la hora a la prisa pero donde el cuartel general de esta comparsa el cuartel general en el surrete vaquetería el surrete en la oratoria y en la hito donde también ha leído está el bala de salvi que es donde el cuartel general del ser lucas está ahí está exactamente exactamente bueno amigo que dios momo reparta suerte y al lío muchas gracias gracias a ustedes y ahora vamos a quedarnos con unas coplas de esta gran comparsa y esta gran familia aquí en el camerino número 8 delante y a tofalla obligatorio pasarse en los de puta madre transmitir serenidad tranquilidad y seguridad todo lo que se viene en casa vale hacerme el favor de pasarse lo bien de perfecto fallito que veamos y que no pabe ninguno sin problemas pasa nada gente no sabe de qué cara vamos ni lo que vamos a dar vale la clave es que seguridad los pies fuertes nacionales y así capitano Y en la orilla de la playa, una ola vino y tuve el primer rebalón. Y aprendiste niño que en el juego de la vida, levantarse si te caes, era la única opción que aquí me ve. Aunque me asoman las grietas, no estoy en chión de papel. No son más de cicatrices que me ha tocado vencer. La herida de mi guerra que cierra lo que soy y nadie ve. Y aunque roto por dentro ya lo ve, me guiso de alegría. Vale mostrarle al mundo que usted, lo bonita que es la vida. Y aunque roto por dentro ya lo ve, sonrío cada mañana. Y comparto mi risa contigo, si el sol no brilla en tu ventana. Y tengo, tengo un corazón, que es más tuyo que mío. Y lo reparto a diario, mi gente que yo por dentro me quede vacío. Puedes de juzgarme, en la quinta de un desvaneo. Y con lo volviendo ya me alivio, la luz del calvario. Ando por la vida, con la vela encendida. Por si te lo juro de tu mundo, necesitas tu partida. Busco lo positivo en los problemas de mi gente. No importa cómo me llame, te estás dibujando en tu mente. Y aunque roto por dentro ya lo ve, me guiso de alegría. Vale mostrarle al mundo que usted, lo bonita que es la vida. Y aunque roto por dentro ya lo ve, sonrío cada mañana. Y toco alto mi risa contigo, si el sol no brilla en tu ventana. Y si te veo mala cara de cuchiste, y si te noto a copiante de irte. Tengo cinco minutos pa' un café. Y si me encuentro por la calle a tu chiquillo, un dedo y el ego que tenía en el bolsillo. Y mi casa está abierta para comer. Y yo no, yo no, yo no, yo no, yo no tengo consuelo que colorea. Con la sonrisa, con el gran momento. Y eso sabe mi tierra, mi ento, si te reza, valiente y es verdad. Y si no merece de sobrevivir. Si patacón la ceniza de quien se fue, se puede plantar un árbol. Mi mar se nos quiere quedar pa' que yo no pueda ayudarte largo. Siente la risa presente, que más para mí ya no hay, me corto yo, me baño a mí ya. ¡Ve, ahí va la alegría del Cádiz! ¡Ahí va la alegría del Cádiz! ¡Ahí va la alegría del Cádiz! Vivo en una casa que tiene una ventana, ventana que da una calle. La calle que da una plaza, plaza linda, hay plaza de puntales. ¡Oh, qué pedazo de paso doble, eh! De la momia huete, casi nada. Señores, que vamos a publicidad y enseguida volvemos con más entrevistas y con más coplas aquí, en el Gran Teatro Fallo de Cádiz. Bueno, después de estar en esos espacios publicitarios, ¿se habéis dado cuenta de ustedes, eh? ¿Qué buenos sitios te enseñamos? Por ejemplo, te enseñamos la tapería Columela, que está aquí en Columela, que se come de gran categoría, magnífico. Tú hazme caso a mí, yo te voy a engañar. O, por ejemplo, que ahí ya está bien el ojo, tienda de To Factory, que está en la laguna, que está también la segunda aguada, en los barrios, en el puerto Santa María, y entre el camino a un puerto real. Y me falta mi algo, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta? Ojo, como caída del cielo. Patata Fran José, la del indio, la de toda la vida. Esto es gloria bendita. Lo que es gloria bendita, me caso a mí, son los que vamos a escuchar ahora. ¡Au! Desde Chiquillo, como en tu calle, el paraíso que no me ofrecen los dioses. Desde Chiquillo, disfrúte de la paz, que te asomá ese alma desde tu patrán. Desde mi niño, jugué en tu arena, y entre tu piedra, ve que alguna mojarrita, y al contentarte, desde mi que este mundo no es la piel más bonita, en el grimo son. Desde mi niño, jugué en tu boca, se fue y me siento toda mi vida. Y al mismo ritmo de tu pareja, he ido creciendo siempre a tu vera, me fui en plena proveros a la ventina. Tengo recuerdos de carnaval, que hacen que ames de por vida este día. Amado, tengo recuerdos de algún distal, que hacen que no quieras poder vivir sin tu te porfalo. Tengo una deuda, un desértelo. Tengo tu serio, clavado en el corazón. Quiero, fíjate si te quiero, que de mi amor más sincero. Nació la locura de hacerte una comparezada. Y si alguien piensa que tuve la suerte del principiante, y que fuiste novedera por dejarme enamorarte. Yo te juro, vida mía, reina de mi alegría, que no te quería guiarte. ¡Vamos, chueve! ¡No! 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 ¡No, señor, qué bonito! ¡No! 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 Cuando nacemos, ya es nuestra vida, con un sendero lleno de primeras veces. La vez primera que te oyeron hablar, el primer día que la primera que ha de cara. Primeras veces, de risa y sueño, si de pequeño, venían los tres reyes manos. El primer canto, el primer castigo que no entiende ni duele tanto. Primeras veces, de ilusión, como la magia del primer beso. La vez primera unida a fuego con la pasión que evita el momento, y que nunca se borra del recuerdo. Primeras veces, de progresar, como ese día que llegó el primer trabajo. Primeras veces, de decepción. Ante la tensión de 15 euros que estaba a tu lado, pero cuidado que llegará. Primeras veces, que te podrán condenar. La primera vez, la primera vez, si te pego que amenaza, si te matan a ti insultan o si te humillan. No te he secundado con tu unidades, aunque en la vida. Porque el que nació, cabrón, es un 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 cabrón. ¿Eso es algo de qué? Poco, poco. ¿Así que estamos ya? Así estamos. Estoy hablando de música, ¿eh? Ah, vale. De música estamos bien. No, también. Estamos igual. Señores, qué alegría. Parece que fue ayer cuando estuvimos en la Casa del Carnaval, en el programa de Cannibality, hablando de la actualidad, ¿no? De usted y todo. Yo ahora mismo estoy aquí, todo chiquitito, estos dos tíos ahí. Y yo ahora mismo, es verdad, ¿no? Soy, no sé, Afrenolanda, soy yo ahora mismo. Que parece que fue ayer, ¿no? Cuando estuvimos hablando de cómo se estaba planteando todo. Y ya estamos en el camerino, ¿eh? Estamos aquí. Estamos aquí, ha hecho un añito más, ¿no? Ustedes no cumplirían año, carnavales. Carnavales, tú lo has dicho. De febrero en febrero. Está todo nervioso, hermano. ¿Sí? Está todo nervioso. ¿Por qué está nervioso? ¿Sabes por qué está nervioso? ¿Por qué está nervioso? Porque sabe que ha escrito una pedazo de chiligota. ¿Sí? Te lo juro. Yo creo que es por eso. ¿Qué va? Está loco por cantar porque lleva muchos meses ahí, pum, pum, pum. Y le ha puesto mucho cariño. Y como él sabe que hemos hecho algo guay, esperemos que la gente lo reciba igual. Está atacado. Yo lo conozco. Mira los labios. Se lo está muy alto. Estoy cagado. Estos son los momentitos del carnaval. No me gusta. ¿Es cierto o qué? Estoy cagado. No sé por qué, pero estoy cagado. Pero eso es bonito, la responsabilidad en la puesta de escena. Porque yo soy muy pesado, pero en los medios de comunicación, este momento que estamos ahora mismo con ellos, es un momento íntimo, un momento previo a calentar vos y a bajar. Y los atiende. Y la verdad que aquí felicito a todo el mundo que los atiende bien. Pero es verdad, estos nervios que son buenos, ¿no? El otro día estábamos tranquilos en el programa. Me rellaman, me rellaman. No, hombre, ahora lo vamos a disfrutar. Ahora lo vamos a disfrutar. Repertorio y vamos a pasarlo bien. Lo que pasa es que este momentito, Guido, te entran ganas de arcarnaval. Te entran ganas de arcarnaval. Ahora cojones, ya no lo sufro más, ya no lo sufro más. ¿Qué chirigota nos vamos a encontrar, Antoñito? Pues creo que nos vamos a encontrar, creo que la gente se va a encontrar una chirigota súper divertida, súper alegre, con un toque de canalla, con un toque clásico en el paso doble y sobre todo se va a encontrar un grupo de amigos que en nuestras caras, en nuestras letras y en nuestra música creo que se refleja que aquí hay unos chavales de Rota que llevan toda la vida viendo finales de Falla juntos, hablando de carnaval en todas las barbacoas, en todos los cumpleaños y que por fin cumplieron sus sueños hace ya unos cuantos carnavales de venir aquí a Falla y que a lo tonto, a lo tonto, parece que nunca íbamos a venir y creo que es nuestra quinta chirigota aquí en el concurso, así que se va a encontrar la gente una explosión de alegría y de vida. No, pues nada, te voy a defender ahora a ti, ¿vale? Este que no se venga muy arriba... Es una vaquilla de comunión, es una vaquilla... No entrar trapo nunca, no entrar trapo nunca. Sí, sí, pero yo no me pongo nervioso porque ya... Es el que más nervioso se pone. ¿Le preguntamos luego abajo antes? No, no, es el que más... Mira, te voy a tirar, José. Mira, es de los doce, yo te puedo asegurar que es de los poquitos que llora cuando vamos a venir. ¿Sí? Llora, siempre llora. Si me saltan lágrimas en el pasacalle, es que es muy bonito esto. Esto es muy bonito. Es muy bonito. Yo creo que no se puede ni explicar. Es una cosa que... Esto no se puede explicar. Y aparte tampoco se puede comparar con nadie porque a mí ahora la gente me dice Antonyito, pero tú es que... Es que no tiene nada que ver, de verdad, no tiene nada que ver. Y cuando estemos ahí abajo ahora, ya verás tú cómo se acuerda el ventolín. Y ese ruido tú estás... Señores, el telón. Y ese... Y cuando se escucha, falla. Esa cosa es... Y San Mendo, señores, vamos. Y ya está. Esto te pone mal. Y Miguel Ángel Fuerte nos dice, señores, aquí para atrás, ¿eh? Es muy bonito, es muy bonito. Y esto de aquí no se sale. El año que falte yo o falte más alguno de nosotros, donde esté va a estar sufriendo, seguro. Primer día. Pregunta obligatoria. El tema es quién ha realizado el disfraz. ¿Y atresos? El atrezo lo ha hecho Ramón Dilo. Y el disfraz, tú sabes, el 80% del disfraz lo ha hecho la xerigota, lo hemos hecho nosotros. Y con la costurera, con Ani, que cabe mencionarla porque es un artista, además del amor que le pone y el cariño es una máquina. Los casquitos nos lo ha hecho el Ale Mariño. El Calle de Rota nos ha hecho la impresión de la gorrita, de la camiseta, por detrás la chaquetita, ahí que pone su detallito de cantora de Hacienda ahora. Bueno, señores, que Dios nos reparta suerte. Y la última pregunta es, el cheli, al final, ¿le habéis echado? Es que tengo a la vela, lo tengo a la vela, porque la carita de ustedes está sembrado, tiene que estar. Está sembrado, igual que Kiko Rivera. Ahí está, con ganas también de cantar. Bueno, señores, antes de nada, nos vamos a llevar ahora al camerino número 8 de aquí del teatro y, como siempre digo, que Dios momo reparta suerte. Vámonos. Vamos allá. Kiko Rivera, cantando la Cádiz. Bueno, cantando, tú sabes, así soy yo. Dos hermanos toreros, con un porte especial, y yo con esta cara, he follado mucho más. Sin llevarme con nada, y sin ser matado, he ganado más dinero, y de puerto un toso soy yo. Así soy yo, soy el hilo de un Rivera, de un torero, un guatera, un pedazo matao. ¡Alariño! De ese un to, con la melón de la copreera, y de todo estilpe buena, se esperaba el lomeón. Y salí yo. ¡Masa! Kiko Rivera en el Falla, eso pa' mí es un carajo, aunque viniendo de fuera, nosotros te dejo cargamos. No me he traído a mi madre, ya que estamos enfadados, porque le dije una tarde, me escuchaba laurado. El hilo que le falla, se le canta mucho a mí, que en todo lo cumple, siempre aparece Paquirri. Buscarse otro tenita, porque ya la proba es calda, la me canta más pesa, Paquirri, que a Paco Arpa. Cuarenta años cuchando a Paquirri, como recurso, por eso yo este año, me presento a este concurso. Cuarenta años cuchando, me han cantado hasta los foros, por eso vengo acá, y la verán, y el mar de oro. Así soy yo, yo le digo tu primera, de un torero, nunca pera, que me has matado. Que me he reúno, con la menor de la coptera, y de todo el firme, me voy a hacer ver a tanto peor. Aquí yo vuelvo, cada día otra vez, tengo los niños de la instable, caro de la tercera, y yo me abajo, ninguno de los cuerpos cotizados, que se paga y que se mueve, con la tacita que yo me he hecho, me los marzo. Si es que me estábando otro viaje, déjame decir que se volvía, así soy yo, soy el hijo de mi lejera, de un torero, una pera, un beazo, marcado. Que me he reúno, con la menor de la coptera, y que soy triste, buena, se me da más, no me voy, así soy yo. ¡Tarapa! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No va por ahí exactamente. Yo lo llamo letra valiente, yo he buscado en las letras más lo poético y a lo mejor el primer paso doble hablando de la fe, yo creo que es una cosa que no se suele hablar. Hablando de la fe, de no me hace falta la fe de los cristianos. Entonces, a lo mejor un paso doble que no le gusta a todo el mundo y por eso digo que es una letra valiente. Porque no es un pensamiento que lo tenga todo el mundo. Y luego una letra la sanidad crítica que lo puede tener más gente pero creo que estamos valientes al hacerlo. Simplemente. ¿Estás siguiendo el concurso o demasiadas horas o ve el concurso? Porque hay mucha gente que vemos carnaval después del carnaval. Vemos menos de cuando no se está preparando una comparsa para el falla, pero sí, más o menos lo veo todo. ¿Su sitio? Hay que dárselo como siempre, yo soy muy pesado, pero los artesanos hay que darle su sitio. Coménteme quién ha realizado disfraz y tema de atrezo. Pues mira, el tema de atrezo nos lo ha hecho solo arte de cija, ¿vale? Y luego el tema disfraz tiramos en casa de Morón, de mi costurera María Ángeles, María Ángeles Varo. Y algunos detalles que llevamos, yo no los tengo aquí, lanzas y escudos y demás, los ha hecho Gerardo Palma, de allí de Morón también. Pues no, amigo, que te deseo lo mejor, como se dice, que Dios me lo reparta suerte y ahora los vamos a ese camerino número 8 para calentarse, ¿no? Muchísimas gracias y vamos al lío. Vámonos, como has dicho, 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 vamos al lío. y firmarse de frente a quien mata bien y guíar la contienda en mi frontera. Nací sobre estos muros, en ellos me guié dentro de interminables batallas. Si me tenés con un lado o a otro ya no sé. No hay batida en mi niñe de la muralla. No hay batida en mi niñe de la muralla. Suenan los amores ya, se empiezan a divisas, otra contienda se acerca. Escudos firmes y en alto, lanceros en posición, a aquellos a la chonera que se preparen cañón. No habrá piedras en la lucha, mi fuego ya no se apaga. No habrá credencia no sirve, a que no se atravesarla. Tienes que pisar sobre mi hueso, y aún así nunca podrán conquistarla. Y no habrá credo, a que no hay que entrar mi rendición, ahora no te impuerza la pelea. No habrá quien el famoso me lo nunca vincelar, a que no conquistarán nuestra idea. ¡Veamos! 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 Yo te os juro mi temor y mi pueblo, mi vieja la canto como me llanto a la garganta. Repetiendo la herencia de la raíz de mi encendro, que por raro me os juro, no cansaron mi muralla. Hoy me comiendo aquí mi suerte y siempre a ti no me he batido que yo fuera. ¡Ah! Voliré por mi frontera, por mi pueblo mi frontera, mi muralla mi frontera. ¡Ah! Voliré por mi pueblo. No me hace falta ser cristiano, no necesito tu creer para obligarme a ser humano. No necesito del perdón de algún jurista del pecado y no requiero solución. De quien con fe ha comerciado, no preciso mandamiento, ni interés en mis valores, ni penitencia que borre, como mi arrepentimiento. No necesito ningún sacramento que ampara mi cuerpo y cambie mi suerte. Yo no necesito un tratado divino que guardan la vida y aguardan la muerte. No me hace falta tener mi recuerda, no es perca, 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 no es perca. No necesito tu creer para obligarme a ser humano, no necesito ningún paraíso donde reunirme con lo que me falta. No necesito tu creer para obligarme a ser humano, no es perca, no es perca, no es perca. No necesito tu creer para obligarme a ser humano, no es perca, no es perca, no es perca. No necesito tu creer para obligarme a ser humano. Oh, gloria bendita, los niños de Rivera, eso es verlo, verlo, verlo. Y luego una comparsa como la de Manolo Cornejo, la verdad que es una sesión bastante muy buena que ha cerrado la comparsa de Morón. Bueno, señores, que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las mejores copras o de todas las copras. Yo creo que sí, ¿no? ¿Vamos con ello? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 y simpatía, mi concurso día a día, si el año paño no termina nunca, es como la historia terminada y no te importa. Esis algunos ya de la venta carente, a los cuatro justantes que eran inteligentes, hasta el rebote si no contestan correctamente, y si no se la saben, pasan a la siguiente inmediatamente. ¿Cómo se llama en Cali o se diga el trono que en esos patinazos? ¡Farzo rebote! ¿Cuándo una tubería con pérdida de agua se cierra la llave de? ¡Farzo rebote! Cuando un villano flojo lo llamamos trabajo, el total dice, ¡Farzo rebote! ¿Y si el virus del cómic aparece de nuevo? ¿Cómo se le llama? ¿Lebote? ¡Lebote, carajote! ¡Ah! ¡Ay, si fueran malditos todos los caballos! ¡Ay, con cuatro concursantes los golpes que son! ¡A donde los meto yo! ¡Pa' jugado del tío! ¡A donde los meto yo! ¡El gloria y lleva la tierra! ¡Fíjense de todos los gris que son de nada de mierda! ¡A donde los meto yo me la va a perder! ¡A donde sí cabía mierda! ¡Y en todo con el perdi tiene y conmigo a los que no es broma! ¡Y luego que a uno se sale dieron coba la antigua Roma! ¡Y luego que a uno se sale dieron coba la antigua Roma! ¡Felicidades! ¡No se sale dieron coba la antigua Roma! ¡Un, dos, tres, tres! Fa-ra-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-pa-pa-ra Fa-ra-pa-pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa-ra Así capitán, no quiere en la orilla de la playa Una ola vino y tuve el primer preparo Y aprendiste niño que en el juego de la vida Levantarse si te caes Era la única opción que aquí me ve Aunque me asoman las grietas no estoy hecho de papel No son las que cicatrices que me ha tocado vencer La herida de mi guerra que cierra lo que soy y nadie ve Y aunque no toco por dentro ya lo ven Me hizo de alegría para demostrarle al mundo que usted Lo bonita que es la vida Y aunque no toco por dentro ya lo ven Sonrío cada mañana Y comparto mi risa contigo Si el sol no brilla en tu ventana Y tengo, tengo un corazón Que es más duro que mío Y lo reparto a diario a mi entonces yo por dentro me quedé vacío Puedes dejarme en la quinta de un detalle Y con lo volviendo a mi entonces yo por dentro me quedé vacío Y aunque no toco por dentro ya lo ven Sonrío cada mañana Y toco alto mi risa contigo Si el sol no brilla en tu ventana Y si te veo mala cara de cuchiste Y si te noto a copia no te atendiste Tengo cinco minutos pa' un café Y si me encuentro por la calle a tu chiquillo Un dedo y el ego que tenía de pocillo Y mi casa está abierta para comer Y no, no, no Es un teoreo consuelo que colorea Otra sonrisa, otro momento Y de eso sabe mi siempre me entro Si te reza paliente Y en verdad Y si no merece de sobrevivir No a esa escala y está ahí, me acuerdo ¡Dos y tres! ¡Anda ya estamos bien en el otro lado! ¡Vuelve, fijo! ¡Anda! ¡Vijo! ¡Suscríbete al canal! 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 No hace falta tener fe No hace falta ser cristiano No necesito tu creer Para obligarme a ser humano No necesito del perdón De algún jurista del pecado Y no requiere la solución De quien confiera comerciado No necesito mandamiento Que interese ni valores Ni penitencia que borre Como mi arrepentimiento No necesito ningún sacramento Cristiano, no necesito tu creer Para obligarme a ser humano No necesito ningún paraíso Donde reunirme con lo que me falta Mi paraíso al haberlo tenido Y los buenos recuerdos son los que me abrazan No me hace falta saber que me esperan No guardo tu suero No guardo tu suero mi miedo Una causa Toma tu fe y tu esperanza Si el que no la necesita Perdona que no te siga Solo el que no me hace falta Queda me nace de miedo Y solo le tengo el tiempo Por eso amo Disfruto y reprimo De mi vida a cada momento No guardo tu suero 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 ¡Gracias!